¿Puedo pedirle a ti que es el Padre de Dios? Queremos dar gracias al Señor en esta hora por este especial que queremos cantarle. Esta canción le gustó nuestro pastor y queremos que se vaya contento, que haya aprendido esta canción también de nosotros, donde él esté, pues, también pueda cantar. Queremos hacer esta canción por medio de nuestro pastor, sobre todo, ¿ok? Para que lo disfrute y el pueblo que está aquí, pues, nos ayude a moverse también, porque esto es una canción muy movida, muy alegre. ¿Ok? Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!